La diócesis de Barranco Bermeja ratifica el llamado a la vacunación en el Magdalena Medio a través de la Pastoral de la Salud para que todos dentro de la responsabilidad que tenemos para amar, defender y proteger la vida, asumamos el compromiso de aplicar el biológico. Desde la moral de la iglesia, todos los sacerdotes tenemos esa gran misión de respetar y defender la vida en sus diferentes etapas, desde el momento de la concepción hasta la vida final de cada persona. Por tanto, la enseñanza de la iglesia siempre se debe plantear en hacer la campaña para que todas las personas se vacunen. Tal vez hemos escuchado en redes sociales algunos sacerdotes que desde su pensamiento personal hacen campañas contrarias a la vacunación, tratando de satanizar esta obra que se viene desarrollando para toda la humanidad. Considero que son posiciones personales, pero desde la congregación de la doctrina de la fe se nos hace esa gran invitación, que todos tenemos esa responsabilidad de defender la vida en todas sus etapas. Por eso hacemos la invitación a toda la comunidad que nos está viendo a que se vacunen, que hagamos caso omiso a los diferentes pensamientos personales de algunos sacerdotes que verdaderamente entorpecen esta vacunación que es vital para todos los ciudadanos. La invitación es a la filigresía a través de los puntos autorizados, a las personas que puedan ser inmunizadas y comprometerse al bienestar social en nuestra región. Gracias.